En días recientes estuvimos en San Diego, California, para seguir los entrenamientos de Saúl Canelo Álvarez, y es un hombre muy meticuloso en sus entrenamientos, en su preparación. De hecho, esta triple sesión que realiza todos los días, lo llevan a tener la condición óptima para enfrentar a Julio César Chávez Jr. el próximo día seis de mayo. Vigila todos los detalles, cambio de ritmo en lo que es su sesión aeróbica a campo traviesa, tratar de tener mayor potencia, mayor fortaleza con la sesión de pesas, y la sesión de sparrings que la hace de manera alternada un día sí y un día no, con peleadores que tienen las características anatómicas de Julio César Chávez Jr., es decir, mayor estatura, mayor alcance, y también, por supuesto, una complexión muy similar a la que tendrá Julio César Chávez Jr. el día de la pelea. Es decir, Saúl Canelo Álvarez está vigilando absolutamente todos los detalles para no llevarse una sorpresa en donde parte como favorito según la mayoría de los expertos y de aquellos hombres que también llevan las apuestas en Las Vegas. Saludos.